El mínimo es la cantidad más baja que puede dar un trabajador, si trabaja en un segundo, si yo trabajo un segundo, por ese segundo que tienes que pagar, es el mínimo de una jornada, porque no se debe bien, si yo trabajo una hora, si trabaja en un salario mínimo de un tiempo y esa fraccionada de 150 horas, es una alancia total, que están como retractores de esta de la norma laboral, que no se hace en el marido de la ley, totalmente porque ha sido marcada la ley de una manera muy larga. Considero que bajo este esquema las empresas contarán con mejores opciones en la productividad de sus trabajadores, ya que no será necesario que una persona permanezca largas jornadas de trabajo sin aumentar su productividad, por lo que este parámetro será ampliamente aprovechado por los empresarios mexicanos para reporteros 970.